Chicos, chicas, helicópteros apaches, ha llegado la hora del episodio más épico de todo el manga La conclusión del duelo entre Fudo Yuse y Crow Hogan Dos poderosos duelistas que nunca se enfrentaron en el anime Y nos están concediendo aquí, en el manga, una de las batallas más espectaculares de toda la historia de Yu-Gi-Oh No he visto el episodio, no sé quién gana, imagino que Yuse Pero lo que sí sé es que, bueno, no sé, lo supongo, que tiene que concluir en este episodio Porque no creo que el duelo se alargue cuatro capítulos Que lo merecería, ¿vale? Lo merecería cuatro o hasta cinco Una batalla sin precedentes como esta Pero el manga ya sabéis que no tiene muchos episodios, así que no pueden alargarse tanto con los duelos Y este ya lleva tres capítulos, y además íntegraos, ¿eh? No es como que hayan jugado en una viñeta y el resto de la viñeta y el resto de las páginas Haya sido Reds Godwin, yo qué sé, limpiándose los sobacos Así que, vamos allá Ride29 Enfrentamiento Súper rápido A Fudo Yuse le quedan 2600 puntos de vida Y a Crow 1100 Claramente Yuse tiene la ventaja Pero Yuse solo tiene un monstruo de sincronía Su carta del triunfo No me acuerdo cómo se llamaba Mighty Warrior No, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama Y Crow tiene dos Pero uno de ellos puede revivir al Black Fessar que ha sido destruido por Yuse Así que pronto Crow tendrá tres Vamos a ver cómo es que se resuelve este duelo Mientras Black Hojo está en el campo Mis Black Fessar seguirán viniendo Es lo que he dicho Black Hojo dejará el campo a este turno ¿Cómo? Crow ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se ya ha terminado tu ataque? Espérate Desde el cementerio yo activo el efecto de misil Knight Cuando he destruido un monstruo y yo Cuando he destruido un monstruo yo puedo destruir otro más ¡Hostia! ¿Tú puedes hacer qué? ¡Oh! ¡Dispara a Black Hojo! ¡Full Burst! F por Black Hojo ¡Black Fessar! ¡Black Fessar! ¡Black Fessar! ¡Black Fessar! ¡Black Hojo! ¡Gethy-ha! ¡Destruido! ¡Oh! Ahora a Crow solo le queda un sincro ¡Bien! ¡Aún no! Tomará más que eso para romper mis alas ¡Activo mi carta boca abajo! ¡Black Wing Delta Union! ¿Black Wing Delta Union? ¿Qué hará eso? ¡Dios mío! ¡Black Fessar Delta Union! ¡Me permite invocar de manera especial a todos los Black Fessar destruidos en este turno! ¿Cómo? ¡Emerge! ¡Black Fessar Tamer Hojo! ¡Oh! Y el No-Zoom de Starlet que destruyó a Yusek en batalla ¡Oh! ¡Que nos ha revivido a los dos! ¡No-Zoom regreso de la tumba! ¡Prepárate! ¡Oh! ¡Es verdad! Ahora Yusek recibirá 800 puntos de daño y su monstruo perderá 800 puntos de ataque ¡Homing Swords! ¡Oh! 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 Yusek volve a estar en desventaja Con el efecto de Delta Union, yo equipo a Nozong y Kram, a Black Ho Joe ¿Cómo? ¿Se los equipa? Ya que lo he equipado con dos Black Wings Black Wing Joe gana mil puntos de ataque ¡Hostia! ¡Qué rico, ¿no? Ahora ese monstruo tiene 3.600 puntos de ataque contra los 1.700, ¿no? O 1.800 del monstruo de Yuse Sí, 2.400, eso, que había conseguido 3.200 en total ¡Madre mía! ¿3.600 puntos de ataque? ¡Los dos Black Fessas son una espada enorme! Igual que mi... Perdón ¡Observa ahora qué tan fuertes son mis Black Fessas juntos! ¡Madre mía! Coloco dos cartas boca abajo Fin de mi turno Esas dos cartas boca abajo tienen que ser la única esperanza de Yuse Porque como reciba ese ataque... ¡Madre mía! Crow Hogan, él es fuerte Uno de los mejores rey de Indulistas a los que haya enfrentado hasta el día de hoy Tal vez sea el mejor Pero... Sept Para salvarte Yo... Eso de que salvar a Sept te va a dar fuerza No se aplica en este duelo Porque Crow también está luchando para salvar a alguien Así que la fuerza que ganas tú por Sept La gana Crow por el otro Además de que el otro es su hermano pequeño No como tú, que solo es tu amigo Hermano espiritual Como Shode Yudai Así que realmente debería ser Crow el que ganara más poder Al luchar por alguien Fudo Yuse Él es el duelista a vencer Sin duda alguna el tipo más fuerte Pero... Yoshi Para mantener la promesa que te hice Yo... ¡Voy a ganar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que los dos tienen un motivo muy importante por el que luchar ¿Quién lo logrará? ¡Mi turno! ¡Robo! Ya hemos visto a Yuse perder dos veces en este manga Así que nadie nos dice que no pierda una tercera Esto se acaba en este turno, Yuse ¡Adelante! Black... No ¡Houjo! ¡Ataca Lightning Warrior! ¡Madre mía! Como se completa este ataque Los puntos de vida de Yuse van a peligrar ¡Carta boca abajo! ¡Defense Train! Yo reduzco la defensa de un monstruo a cero Y aumento el ataque de mi monstruo por la misma cantidad ¡Hostia! Los puntos de defensa de Black Houjo son reducidos de 2000 a cero ¡Uy! Ahora tu monstruo va a ganar 2000 puntos de ataque Y el ataque de Lightning Warrior se incrementa a 4400 ¡Hostia! Lightning Warrior Convierte el ataque de Black Houjo contra él Eh... Creo que se llamaba el ataque Lightning Punisher, ¿no? ¡Lightning Punisher! Sí Supe que lo harías ¿Cómo? ¿Una carta boca abajo? ¡Hostia! ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Se devaneció? ¡Synchronous Mirage Attack! Esta carta cambia el ataque y la defensa de un monstruo asíncro enemigo ¿Cómo? 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 El ataque y la defensa de Lightning Warrior es cambiado O sea, que se intercambia el ataque y la defensa como si fuera escudo y espada Así que él tiene 1200 puntos de ataque ¡Oh! ¡Hostia! Drip Drip Yuse Como Yuse no te ha ganado para salvarse de eso Esa trampa Él la pudo haber activado antes si hubiera querido Él puede dejar mis puntos de vida en cero con un solo ataque ¿Acaso él vio a través de mi estrategia? ¿Por qué él decidió... ¿Por qué él decidió activarla ahora? Puedo vete a saber Madre mía, este ataque va a ser de 2400 Y los puntos de vida de Yuse son 1800 ¡Este es el final! ¡Yuse! ¿Se acabó? ¿Perdió? ¡Assault Blackface Arperiof! A un paso más cerca De convertirme en el emperador de los Raiding Duel Yuse Así que ambos nos fuimos por la misma ruta ¿Cómo? ¡Pero! ¡No puede ser! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Yo también activé una! ¡Mi última carta boca abajo! ¡Sincro Mirage Attack! ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Esa es la tercera! ¡La misma carta que yo! ¡Otra vez! ¡Hostia! ¡Defense Train tomó la defensa de Hawk Joe a cero! ¡Gracias al efecto de Synchro Mirage Attack! ¡El ataque de Joe es cero! ¡Hostia! ¡Este es el final, Crow! ¡Madre mía! 1.200 Contra cero Y el ataque de Joe Y los puntos de vida de Crow están en 1.100 Es una promesa de hombre a hombre ¡Coño, tu puta madre! Es una promesa de hombre a hombre Voy a ganar el T1 Grand Prix Así que no dejes que esa cirugía te desanime Y o sí ¡Lightning ¡Vanisher! Y los puntos de vida de Crow se reducen a cero Mientras ese estampado fue lejos de su dijuil ¡Lol! El timing de esa trampa Hizo la diferencia Pudo haber sido cualquiera de nosotros Se refiere a que si Joe se hubiera activado esa trampa primero Y luego lo hubiera activado Crow Hubiera ganado Crow ¿No? Supongo Ni puta idea Sí Creo Que perdí Hombre, si tus puntos de vida se reducen a cero No has ganado precisamente Yo sí Tu estúpido hermano mayor No pudo mantener su promesa Ay, ahora me da penita Pero bueno, aunque haya perdido uno Puede seguir jugando, ¿no? No sé por qué le meten aquí tanto drama O es que si pierdes, se acabo Fue un buen duen Fue un buen raiding duel, Crow ¡Tú seguiste copiándome todo el tiempo! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¿Qué le voy a decir a Yoshi ahora? ¿Eh? ¡Qué buena escena! Es que recordemos que Yoshi se ha pasado todo el duelo usando cartas que Crow ha usado primero ¿Seguro que tienes tiempo? Ambos tenemos que ir al siguiente zodiaco de duelo ¿Eh? Tú solo tienes que obtener 12 star tickets en la segunda etapa No es como la primera etapa No estás fuera si tú pierdes ¿En serio? Espera ¿Esperabas tú vencer a todo el mundo? Lo que yo decía Lo Oye, se les ve aquí bien mamadísimos a los dos, ¿eh? Bueno, en realidad no En realidad no Por un momento me había parecido que sí, pero no Este es el star ticket de nivel 4 Así que, ¿dónde está esa carta de dragón de duelo? ¿Ese es el objetivo, no? Es cierto Si Godwin decía la verdad La carta del dragón de duelo debería estar aquí En el cuarto zodiaco Y corroborando las palabras de Yuse Algo está sucediendo ¿Qué? ¿Qué es esa luz? Es cegadora Hombre, pues como tiene que ser una luz La luz nos está absorbiendo ¿Nos está absorbiendo? Supongo que se les habrá olvidado la S ¿Eres tú al que busco? ¿Una ceremonia de dragón de duelo? Creo que está mal estructura de la frase Y chicos Termina Lo que ha sido El combate Más espectacular De la historia Me ha parecido soberbio De principio a fin También podría Creo haberse invocado Un Black Fessar Todavía más mamadísimo Y con los tres Blackwing Que tiene Pero bueno Eso a lo mejor lo dejamos Para otro duelo No lo sé Pero ha estado muy bien el duelo La verdad Ha estado bastante bien Habría molado Que hubiera sido Con las cartas insignias De cada uno Con el Stardust de Yuse Y el dragón de Crow Pero bueno Ya que al menos Esto es lo mejor Que vamos a tener De Yuse contra Crow En la vida Así que Bueno recordemos Que para clasificarte En esta segunda etapa Tienes que conseguir Start tickets Hasta que sus niveles Sean 12 Así que imagino Que Yuse irá O bien A por el start ticket De nivel 8 Para sumarlo Al que tiene De nivel 4 Y hacer 12 O A por el start ticket Número 12 Cuyo valor Puede ser el que tú quieras El cual cambiaría A 8 Para que se sumara 8 más 4 Igual a 12 Así que Que duelista Se enfrentará Yuse En el En el En el lugar Este raro De el start ticket De nivel 8 Lo sabremos En el próximo episodio Al menos Si este juego Tiene algo de Si este manga Tiene algo de sentido Claro Lo lógico sería Que ahora Yuse Fuera Ahí básicamente Aunque bueno También te digo Que la gente Los demás participantes Habrán tenido tiempo de sobra De ir al start ticket De nivel 8 Y cogerlo Aunque claro A lo me Es que eran 12 participantes 12 participantes Y 12 start tickets Así que Claro Pero no todos los participantes Han ido a un mismo start ticket Por ejemplo Crow y Yuse Han ido al mismo Así que es posible Que nadie Llega al 8 O alguien O se encuentre Yuse Con alguien Cuando llegue Al Zodiac Este de nivel 8 Así que ya veremos Y si tengo otra vez Y po Bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este duelo A mi sin duda Me ha parecido Espectacular Y seguramente El siguiente Será igual de bueno Igual digo Porque mejor es imposible Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!